Esta jornada está pensada un poco como cierre de todo el proceso de acompañamiento en la escritura de los proyectos PELPA para esta tercera convocatoria. Y bueno, el objetivo que tienen principalmente es que los proyectos que estén interesados en presentarse en esta tercera convocatoria puedan conocerse de las distintas facultades y puedan compartir lo que han pensado y lo que han diseñado para abordar las problemáticas que han definido para trabajar en estos proyectos. La idea es que puedan armar como equipos y saber que se pueden consultar y que van a estar trabajando con los mismos horizontes, digamos, compartir bibliografía y saber que somos los que nos vamos a encontrar después en todos los encuentros del proceso de acompañamiento de la puesta en marcha de los proyectos. Así que es como un punto de llegada y al mismo tiempo un punto de partida. ¿Y hasta el momento tienen conocimiento de aproximadamente cuántos proyectos se van a estar presentando? Y no podemos tener exacta la cantidad porque puede haber gente que no haya ido a consultas o que no haya confirmado por mail y que esté elaborando el proyecto, pero creemos que aproximadamente entre 10 y 12 proyectos este año, lo cual supera ampliamente la cantidad de presentados en la convocatoria anterior, estarían interesados en presentar el proyecto. ¿Y la particularidad de que este año se amplía a otros años, no solo a primer año de cursado? Sí, cada una de las primeras convocatorias fue solamente a bordo de proyectos que trabajaron la lectura y escritura en primer año, en la segunda se amplió el segundo año y este año se amplía hasta tercer año. La idea es ir fortaleciendo los equipos que están interesados en trabajar los proyectos de lectura y escritura a lo largo de todo el trayecto de formación de los estudiantes. ¡Gracias!